¿Qué es el Museo de Túcume de la Ciudad de Chiclayo? ¿Qué es el Museo de Túcume de la Ciudad de Chiclayo? ¿Qué es el Museo de la Ciudad de Chiclayo? Lo que tenemos es un vínculo absolutamente fluido de la comunidad con el Museo de Túcume. La comunidad no solamente participa, los niños vienen con mucha frecuencia, esto está prácticamente involucrado o incorporado en la vida diaria de la comunidad. El museo no es una institución aparte de la comunidad, sino está completamente involucrada con la comunidad. Este es el séptimo premio internacional que el Museo de Sitio de Túcume recibe desde su creación hace 25 años, siendo un modelo para otros museos del país. Trabajo que ha logrado al vincular a la comunidad con las investigaciones arqueológicas. Bueno, vamos con otro tema. El proyecto de ley del trabajador del arte propone que las instaciones de radio y canales de televisión incluyan un 10% de música nacional en su programación y también otras medidas de protección al artista peruano. El presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Hugo Coya, expuso esta iniciativa ante la Comisión de Cultura del Congreso. La Comisión de Cultura del Congreso analizó el proyecto legislativo que propone la Ley del Trabajador del Arte. El presidente ejecutivo del IRTP, Hugo Coya, estuvo presente en la sesión. Expuso algunas consideraciones a tomarse en cuenta en la mencionada propuesta. El artículo 1, que se refiere a la definición del trabajador del arte, solo habla de aquellos que representan, interpretan y ejecutan. Y evidentemente tenemos que considerar que hay una creación. El artista también está a merced del tema de la piratería. Debería, a mi modo de ver, esta ley contemplar sanciones mucho más severas con relación a la falsificación de los productos. Se analizó también la imposición establecida en el proyecto de una cuota del 10% de música nacional en las emisoras de radio y canales de televisión, con la finalidad de promover la industria peruana. ¿Establecer 10%? ¿Quién calcula este 10%? ¿Quién establece este 10%? ¿En qué momento establecemos? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son los criterios para establecer ese 10%? ¿El 10% es que aparezca una persona y hable sobre arte? ¿Y lo puedo tener tres horas o cuatro horas? O sea, ¿qué organismo se va a encargar realmente de verificar eso? ¿Esto del 10% va a solucionar el problema? Juan Carlos lo ha dicho. Bueno, utilizo las mismas canciones que suenan, las pongo en un espacio que signifique el 10% y soluciono el problema. ¿Pero se ha solucionado la inquietud que tienen los artistas? No. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y con esto termino, y perdón el abuso del tiempo, que tiene que haber una política de Estado clara y determinante en el impulso de la industria de la música nacional. Francesco Petrossi, integrante de la Comisión Parlamentaria, destacó el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, que sobrepasa la cuota propuesta, y celebró que se encuentre disponible la aplicación de Radio Nacional. Es una emisora que ya podemos escuchar todos de nuestro teléfono con un contenido de prácticamente el 100% de elemento nacional. Lo que yo decía cuando trabajaba como artista en el Perú, la televisión pública sí puede tener rating, solamente tenemos que tener la voluntad de darle al público lo que el público quiere ver. Las grandes corporaciones no pueden, no deben imponer, así como tampoco nosotros debemos imponerles a ustedes. Pero pueden guiar el gusto del público. La sesión contó con la presencia de representantes del gremio artístico y de sociedades de gestión colectiva. Bueno, puede guiar y en todo caso impulsar que el televidente peruano cada vez consuma televisión de mejor calidad. Vamos ahora a contarles que la festividad de los Reyes de Cangallo fue declarada patrimonio cultural de la nación. La tradición andina que se celebra del 3 al 8 de enero representa la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús a través de la unión de elementos andinos y también elementos católicos. A puertas de la Navidad, la festividad yacuchana de los Reyes de Cangallo fue declarada patrimonio cultural de la nación. Una expresión navideña que representa la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Durante los cinco días de fiesta, los participantes cantan villancicos y loas en quechua, en torno a cinco representaciones de la ciudad de Belén, que se construyen en Cangallo y en la comunidad campesina de Yuradyaco. El principal valor que se destaca de la costumbre yacuchana es la solidaridad y la continuidad de la danza de los Reyes. La festividad de los Reyes Magos, que une elementos andinos y católicos, se desarrolla en la ciudad de Cangallo del 3 al 8 de enero. La obra de 20 artistas, de 20 artistas, se reúnen en la exposición Miradas de la Creación, que es Exil, en la Torre Cuelep del Ministerio de Cultura. Esta exposición muestra el trabajo de prestigiosos artistas plásticos, diseñadores de modas y arquitectos de nuestro país. Una obra artística no se origina por generación espontánea, es parte de un proceso creativo que es develado por los 20 artistas que componen la muestra, las Miradas de la Creación, que se expone en la Torre Cuelep del Ministerio de la Cultura. El artista trujillano Gerardo Chávez, reconocido con diversos galardones como la Orden del Sol, nos muestra el primer boceto de una de sus grandes obras, La Procesión de la Papa, un cuadro de 12 metros. Son los primeros bocetos de La Procesión de la Papa, y aquí en La Procesión de la Papa, es un cuadro que tiene 12 metros, y fíjese dónde nace, es una pequeña cosita, que parecen hombres que están cargando el chancho, el cerdo y la papa, acá supuestamente para hacer un día festivo. En la exposición se abarca el arte en general, expresado en los trabajos de arquitectos y artistas plásticos como Fito Espinosa, Seyla Alvarado, el ilustrador de moda Gerardo Larrea, diseñadores de moda como José Miguel Valdivia o Amaro Casanova. Esta muestra lo que va a ayudar es que vean las diferentes maneras de creación, y que no solamente es la imagen del artista encerrado en su taller trabajando, sino también hay gente como los diseñadores de moda, como los ilustradores o como los arquitectos, que también están desarrollando obviamente obras artísticas y que las comparten, y que obviamente la podemos ver en un edificio, que lo podemos ver en la calle con un vestido. El fin de la exposición es que el visitante siente el arte en sus distintas manifestaciones. La muestra está abierta al público hasta el 31 de diciembre. El ingreso es libre. El Banco Central de Reserva pone en circulación la tercera moneda de la serie numismática Fauna Silvestre amenazada del Perú, el usido al cóndor andino. La denominación de un sol de curso legal puede ser usada para cualquier transacción económica y circularán 10 millones de unidades de forma simultánea con las actuales. Así que hay que recordar que las primeras monedas de esta serie son las de Oso de Antiojos y del Cocodrilo de Tumis. Esta serie de colección tiene como fin generar conciencia sobre la importancia de la preservación de las especies y, por supuesto, el cuidado también del medio ambiente. La entrega de los premios Globos de Oro 2018 está a poco menos ya de un mes. Conozca alguna de las películas, series y también artistas nominados. El 7 de enero será la entrega de los Globos de Oro 2018 por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. En esta edición número 75 de sus premios, los nominados son... La Forma del Agua lidera la lista con siete menciones, siendo la primera nominación a Mejor Película Dramática. Los nativos del Amazonas lo veneraban como un dios. Le siguen Llámame por tu Nombre, Dunkerque, Los Archivos del Pentágono y Tres Anuncios por un Crimen. En las nominadas a Mejor Película de Comedia o Musical están Obra Maestra, Uye, El Gran Showman, Yo, Tonja y Lady Bird. Vale por dos pasajes a la catarata de Iguazú. La Cinta Chilena, Una Mujer Fantástica, encabeza las nominaciones a Mejor Película de Habla No Inglesa. Ernesto de la Cruz, el mejor músico en la historia. Quiero ser igualito a él. ¡Voy a ser un músico! Haz caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Y Coco se sitúa entre los mejores largometrajes de animación. Steve Carell, Hugh Jackman y Daniel Kaluya son tres de los cinco mejores actores de comedia o musical. Dos de las actrices de esta misma categoría son Judi Dench y Emma Stone. Y en cuanto a series de televisión, Feud tuvo cuatro nominaciones. This is US, tres. Stranger Things, dos. Al igual que The Crown. Y Juego de Tronos, una. La más destacada y con seis nominaciones es Big Leader Live de HBO. Una perfecta antesala a los Oscar que se ha convertido en uno de los galardones favoritos del cine y la televisión estadounidense. Bueno, vamos ahora con otra información. La monarquía de Arabia Saudita decidió levantar una provisión de 35 años para que su pueblo vuelva a disfrutar del séptimo momento. Durante 35 años no hubo cine en Arabia Saudita. En la década del 70, los clérigos persuadieron a las autoridades para que clausuraran porque consideraban que corrompían la moral. El retiro de la prohibición sobre el cine comercial es idea del joven príncipe heredero Mohammed Bin Salman, quien espera que para el 2030 haya más de 300 salas de cine con 2.000 pantallas en todo el reino. La medida forma parte del programa Visión 2030 de reformas económicas y sociales, que apunta a estimular el gasto nacional en actividades culturales de entretenimiento de 2.9% a 6% en los próximos 12 años. El programa está sacudiendo el reino ultraconservador y se está llevando a cabo a pesar de la oposición de los clérigos, que están a cargo de la religión y la ley en Arabia Saudita. Bueno, y Mafalda sigue cruzando fronteras. Las aventuras del icónico personaje creado por Kino ahora están disponibles, o mejor dicho, van a estar disponibles en el idioma armista. Mafalda continúa recorriendo el mundo. La historieta de Kino era leída en 27 lenguas, pero a partir del 2018 serán 28, sumando el idioma armenio. La embajada argentina en Armenia confirmó que las aventuras de Mafalda serán traducidas a ese idioma. Según precisaron las autoridades, para el 2018 todos los armenios, jóvenes y adultos, podrán disfrutar los pensamientos y ocurrencias de Mafalda y sus amigos, tan universales y actuales como en los últimos 50 años. Mafalda comenzó a publicarse el 29 de septiembre de 1964 en la revista Leo Planck y finalizó el 25 de junio de 1973 en el semanario Siete Días Ilustrados. Si bien dejó de darse continuidad a su historia, Mafalda continúa presente en el inconsciente colectivo de toda América Latina, y ahora también del mundo. Bueno, vamos ahora a contarles que el artista plástico peruano, Fito Espinoza, presenta su nuevo libro, Luz Artificial, un relato gráfico que narra la historia de un hombre y un poste de alumbrado público. Vamos a que se trata. Luz Artificial es un libro con un personaje sin nombre. El protagonista de esta historia es este hombre, de mirada tímida. Podría ser usted o cualquiera que se identifique con el nuevo libro que el artista plástico, Fito Espinoza, presenta. Bueno, este libro se llama Luz Artificial y es una historia un poquito, digamos, surrealista. Trata de un personaje que está caminando solitario y que un día un poste comienza a perseguirlo, a iluminarlo. Pero no solo lo ilumina, sino además lo persigue. Porque damos el mundo por sentado. O sea, damos, generalmente pensamos que lo que hay está dado y punto, ¿no? Y la artista lo que hace es darte la vuelta y decir, mira, esto que está acá de pronto no es así, o de repente es al revés. Por eso esta historia es un poco así, es un poco absurda, ¿no? Es la idea de que un poste persiga a una persona es algo bastante absurdo, ¿no? Que te hace replantarte un poco las cosas. Este poste de alumbrado público acompañará al hombre hasta su dormitorio, lo que le permitirá descubrir que no es poca cosa ser un ser iluminado, aunque sea de forma artificial. Luz Artificial, un relato gráfico, metafórico y poético, dirigido a adultos. Es el primer libro del artista publicado en el 2008 y esta es una reedición de lujo. Y esta es una edición, digamos, de lujo, con pastadura, con un formato más grande, con el que hemos hecho algunos arreglos de edición. La presentación del libro será el jueves 14 de diciembre en la calle Miguel Daso 111, San Isidro, a las 7 y media de la noche. Están todos invitados. Bueno, y los príncipes Guillermo y Enrique asistieron al preestreno de la esperada Star Wars. Esta película retoma la historia justo después del despertar de la fiesta. Luego de dos años, la última película de la saga Star Wars se estrena en Europa. Londres fue el lugar elegido donde los príncipes de Inglaterra, William y Harry, fueron la sorpresa de la noche. Ellos fueron recibidos por el famoso androide de la nueva trilogía, B.B.A. Varios de los actores de la película dijeron sentirse felices y nerviosos por la visita de los príncipes en el Teatro Royal Albert Hall de Londres. John Boyega contó que esta es la más emocional y llena de acción entre los episodios de la saga, creada por George Lucas hace muchos años. Es la más llena de acción, la más emocional, te jala muchas direcciones diferentes, es espontánea e impactante. La película era originalmente para niños, nunca imaginamos que sea aceptada por el mundo adulto, creo que le dimos en el punto. La película Star Wars Los Últimos Jedi se estrenará en nuestro país esta medianoche, terminando así con la espera de miles de fans de la saga en todo el Perú. Bueno, faltan horas en realidad para el estreno mundial que desde ya, desde que los críticos ya han visto previamente esta película, dicen que es una de las mejores de la saga. Con eso vamos a un corte, regresamos conmigo. Bien amigos, continuamos con más información, es momento de presentar a nuestro invitado. Nos encontramos con Diego Lombardi, actor, director de teatro y en este caso director de la obra Taller de Reparaciones. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Y la obra ya está finalizando también. Nos quedan tres funciones nada más, así que aprovechen, vayan a ver la obra porque la van a pasar súper bien además. Bueno, súper bien y además, tocando temas que están muy vigentes, es de un dramaturgo de otro país. Cuéntanos un poco cómo llegaste a este texto. Yo estaba de viaje, entré a una librería, me compré como, no sé, 10, 12 libros con obras de teatro y encontré esta obra que me pareció interesante porque sentía que abordaba un tema importante que es el maltrato a la mujer dentro de un contexto de otro país. Y cómo esto que ocurre en otro lugar ocurre exactamente igual aquí, ahora. Entonces parecía súper actual, súper importante y además tocado a través de la comedia. Es una comedia dramática en realidad. Que tiene un giro inesperado. Tiene un giro que no te esperas y de ahí te das cuenta de por qué ha pintado este universo tan machista y misógino durante la obra. Bueno, además también partiendo del nombre, ¿no? De por sí, taller de reparaciones que puede tener este efecto real del lugar y lo simbólico también quizás para cuestionarnos después de la obra de qué va. ¿Cómo ha sido el proceso en todo caso de traer a escena ese tipo de problemáticas tan vigentes, no? Creo que es una obligación de las personas que hacemos teatro traer montajes de escena que no solamente diviertan y nos hagan pasar la vida, sino que nos hagan preguntarnos a nosotros también quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que este montaje lo permite. Creo que nos pone en esa situación, en ese lugar para vernos reflejados a nosotros mismos. Esos personajes que están en escena se ríen de los mismos chistes que nosotros y cometen los mismos errores que nosotros. Y a partir de eso es que uno puede, digamos, tomar decisiones de cambiar cosas, ¿no? Bueno, además en tiempos donde lo mencionábamos, ¿no? Donde se normaliza tanto estos actos hacia la mujer, donde hasta quizás participamos de manera inconsciente y no nos cuestionamos realmente qué representan estos hechos frente a la imagen femenina, ¿no? No nos preocupa nada, no nos hacemos ninguna palta hasta que esos hechos nos tocan a nosotros. Cuando esa chica de la que nos reíamos hace un ratito por cualquier cosa, porque era fea, porque era gorda, o por cualquier cosa horrible de la que nos burlamos y nos burlábamos cuando éramos niños, no nos molesta hasta que esa persona es nuestra hermana, nuestra hija, nuestra novia. Ahí las cosas cambian. Y eso te lo muestra la obra claramente. Aparte de eso, la obra también habla sobre cómo la tecnología nos está afectando a nosotros, sobre qué cosas compartir por Internet, qué significa compartir las cosas por Internet, cómo nos afecta y cómo eso nos puede complicar la vida, ¿no? Y cómo al final depende solamente de nosotros parar. A que nos controle, ¿no? En tiempos donde tener likes, tener más compartidos, se vuelve prácticamente el círculo diario, ¿no? ¿Y cómo te mandan estos grupos de WhatsApp en donde se reparten y se pasan las fotos de la chica, la guerrera no sé qué, de la vedette que salió con el video íntimo de no sé quién, y de pronto empieza a pasarse ese video de cualquier parte. Leí el otro de un caso de un artista, de un guitarrista que empezó a compartir, tenía videos privados de sus exnovias y había empezado a colgar esos videos en páginas pornográficas. Y las mujeres no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y esos videos están pasando por Internet, te llegan y los pasas. Eso termina en el momento en que uno deja de pasarlo. O sea, siempre el cambio está en uno mismo, si no, estamos fregados. Bueno, y quizás eso, lo decías tú al inicio, ¿no? Quizás el teatro, el arte en general, tiene esa cualidad de... Es más poderosa, la imagen, lo vemos, ¿no? La imagen, una escena y nosotros ver desde afuera, tiene tal vez más poder que cuando alguien te dice, haz esto, haz lo otro, ¿no? ¿Tú cómo lo interpretas? Sí, para mí el teatro es una herramienta súper importante de cambio. Creo que nos ayuda, como dije hace un momento, a vernos a nosotros mismos en determinadas situaciones y ver cómo eso mismo que nosotros hubiéramos hecho tiene una consecuencia. Entonces, en el momento en que se enfrenta a lo mismo vas a decir, ah, ok, si yo hago esto me puede pasar esto. Entonces, creo que te ayuda como a ampliar un poco tu horizonte de posibilidades, ¿no? Bueno, además también parte de esta obra, la empezaste a leer, la escogiste al azar, ¿no? En un azar bastante prudente y dicen que no existe la casualidad, sino la causalidad para traerla a un escenario peruano. Y comentabas un poco que el escritor estaba pasando por una etapa en tu vida que se asemeja como es la paternidad. John Polono, el director, el autor y además actor, en la versión norteamericana, él hace el personaje que aquí hace Oscar López Arias. Él cuenta que empezó a escribir esta obra cuando estaba por nacer su hija, porque sentía que tenía algo que decir. Y mi hija acaba de nacer hace dos semanas. Entonces, hay como una conexión. Yo cuando compré la obra, digamos, Emilia no estaba embarazada, teníamos planes, pero imagínate, para nada. Y de pronto estoy como en lo mismo. Cuando leí esto, dije, increíble. Y se vuelve eso mismo, ¿no? Eso que tú también señalas. Cuando te toca a ti, es completamente distinta la interpretación a las cosas que suceden, ¿no? Yo vi, o sea, después de que nació mi hija, fui a la función y la obra me tocó mucho más. Porque ya no era solamente una imagen, una sensación, o lo que yo creía que significaba tener una hija. Ya tengo una hija. Entonces, te toca de otra manera. Es un espectador activo, ¿no? Frente a lo que sucede. No vamos a contar de qué trata exactamente la obra, pero para entender un poquito quizás el argumento, ¿con qué se va a encontrar el público cuando llegue a las pocas funciones que ya quedan? Son tres amigos de la infancia, de toda la vida, que han estado distanciados por un tiempo. Y uno de ellos, el dueño de este taller de mecánica, invita a sus amigos con engaños. Porque están peleados. A uno le dice que tiene cáncer, y al otro le dice que ha contratado strippers. Porque si no, no iban a ir. Vaya. Si no, no iban a ir. Entonces, a partir de este primer beat, empiezan a conversar, a divertirse, a recordar el pasado, y empiezan a aparecer un poco los problemas entre ellos. Sus relaciones con mujeres, cómo hablan de las mujeres, hasta que de pronto aparece un cuarto invitado, que es un chico joven, de otra generación, que ya usa teléfono, un millennial, que está al tanto de todo lo moderno. Y poco a poco nos vamos a ir enterando cuál es el motivo de la presencia de este y qué cosas es lo que van a hacer. Va de un giro ahí. Claro. Se tiene que ver. Tiene que ver la obra. Quedan tres funciones nada más. Viernes, sábado y domingo. Bueno, finalmente, ¿cómo ha sido? Ya estamos al final de temporada. No queremos adelantar, ya lo decimos al público que nos está viendo. Pero, ¿cuáles han sido, no sé, las reacciones, las personas que han ido? ¿Qué sensaciones crees que podría dejar, en todo caso, en el espectador? Mira, reacciones súper positivas. De distintas personas. De gente relacionada con la escritura, con la pintura. Periodistas que han ido a ver la obra y que sienten que es una obra importante. Una obra que se ha llevado a escena en el momento preciso. En el momento en donde estos temas son fundamentales aquí y ahora. La gente lo que comenta es que se ríe mucho, la pasa bien, pero se va con una idea muy potente, ¿no? Con un mensaje muy potente de la obra. ¿Qué es lo que yo quería? Lo que queríamos todos con el equipo. Con Ernesto Barraza, mi socio en Break, que es la productora, que ya hemos cumplido siete años. Siete años, wow. Y complicado también, ¿no? Hacer teatro. Es difícil. ¿Cómo han sido estos siete años? Sufriendo. Poco a poco hemos tenido, por suerte, el apoyo de la Fundación BBVA Continental, que, pucha, sin ellos sería imposible poder hacer lo que estamos haciendo. Aparte de otros aliados. De otros aliados. Pero fundamentalmente la fundación ha sido fundamental para nosotros. Y ahí estamos. Vamos a ver si con el tiempo que va cambiando siguen apoyando el teatro y nos siguen apoyando nosotros. Es muy difícil hacer teatro si no tienes una sala propia. Es muy difícil programar un año si no tienes un espacio. Porque de pronto reciente confirman la sala en marzo. Y en marzo las empresas ya cerraron todos sus oficios. Es complicado. Hay tarde pendiente, ¿no? Desde todos los espectros privados, espectro público, ¿no? Para fomentar justamente eso que tú mencionas. O sea, también fomentar el tema de formar público que quiera ir al teatro. Claro. Y se está haciendo. Sé que el Gran Teatro Nacional... Se está haciendo. Se está haciendo formación de públicos, ¿no? La Municipalidad de Miraflores también tiene un programa de formación de públicos. Han llevado un colegio. Siendo una hora para mayores de 18 años. Llevar a un colegio. Llevaron chicos de 12, 13, 14, 15 años. Yo, antes de empezar la función, evidentemente hablé y les conté que había la obra, lo que hablaba. Y les dije la metáfora de la obra. Antes de que vean la obra. Y que entienden muy bien también, ¿no? Perfecto. A veces estimamos mucho a los pequeños, pero ellos... Estaban perfectamente y salieron con una idea muy clara de lo que habían visto. Y es lo que queremos seguir haciendo con esta obra. Yo no quiero que la obra acabe el domingo. Me parece que es una obra importante. Hay una posibilidad de llevarla a Asia, a un espacio de contenedores que se va a hacer por allá. Y estamos buscando teatro para el próximo año para montar la obra también. Creo que es importante, creo que funciona. Y creo que debe continuar. No tiene por qué detenerse. Esa es la idea, que continúe. Bueno, nos vamos, Diego, una invitación al público. ¿Dónde, cuándo, cómo pueden adquirir las entradas? A todo el público a ver las últimas funciones de taller de reparaciones. Estamos en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores. Tenemos funciones viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro. Vayan, porque la van a pasar muy bien y además se van a ir pensando. En serio. Bueno, muchísimas gracias. Con esto nos vamos. Gracias a ustedes por sintonizarnos y ahí vienen los deportes. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.